Primera de las bolas, como suena, no le cuesta, tiene maña, va a salir, la rosquita, el Real Madrid, atención, sale la bola del Real Madrid, así que, obviamente, Alfredo, el primer partido será en el Santiago Bernabéu. Y yo a Madrid, lo digo por delante, bueno ahí, eso es, eso es, 2-3 de mayo, 2-3 de mayo, está por determinar si será el martes, si será el miércoles, atención, vamos a conocer al rival del Real Madrid, en semifinales de la Liga de Campeones, rumbo a la duodécima, veremos si es enfrentamiento español o no, ahí está Ian Rush, es el momento de la verdad, va a sacar la bolita, Atlético de Madrid. El Atlético, pues está bien, le eliminamos en la primera ronda.